¡Hola Razers! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Yo estoy hecho polvo, acabo de venir, de hacer un pedazo de entrenaco de running que me ha dejado, pues ya ves, sin ganas de nada más Eso sí, ha sido un entrenamiento específico anaeróbico aláctico y anaeróbico láctico Dado que la nomenclatura es tan rara, suena como alienígena, he pensado, ¿por qué no te llevas la cámara, grabas lo que has hecho y luego lo explicas? A lo mejor a alguien le ayudas a aclararse con qué es esto de entrenamiento anaeróbico Así que me dispongo a intentar explicar de la manera más sintetizada, más entendible y más abierta a todos los públicos posible Cuál es la diferencia y para qué sirve entre el entrenamiento anaeróbico aláctico y el entrenamiento anaeróbico láctico Recordad que esto os va a servir para cualquier deporte de rendimiento, vamos a decirle así Así que por mucho que veáis imágenes de running, eso no quiere decir que no lo podáis hacer sobre la bici, nadando o en cualquier otro deporte que practiquéis Para ver para qué sirven estos sistemas de entrenamiento, primero hay que entender cómo funcionan Así que os lo voy a mostrar de la forma más gráfica que he podido encontrar Creo que el set ya está montado así que prestar atención Para que os hagáis una idea este cuadrado que veis aquí representaría una célula de nuestro cuerpo Y cada una de estas botellas de cerveza representaría un mitocondrio Que es un órgano lo que está dentro de la célula que lo que hace es producir energía Como podéis ver tenemos dos mitocondrios El A que representa el sistema aeróbico y el B que representa el sistema anaeróbico Así que lo primero que vamos a hacer es diferenciar el aeróbico de anaeróbico Lo que tenemos aquí es moléculas entrando por la izquierda al mitocondrio y otras diferentes saliendo a la derecha Esto quiere decir, estas chapas de color rojo que veis aquí serían moléculas de oxígeno Juntamente con las de glucosa, pero lo voy a explicar en versión resumida para que se entienda muy bien Entra en el mitocondrio y lo que se consigue es liberar energía en forma de ATP Y sobre todo CO2 como residuo que es lo que expiramos Y hasta aquí la explicación del sistema aeróbico Ahora vendría la del sistema anaeróbico que viene siendo la misma Pero la obtención de energía se realiza sin el consumo de oxígeno Como podéis ver estas chapitas rojas que querían decir oxígeno aquí han desaparecido Se sigue obteniendo energía a un nivel mucho menor Pero se genera un subproducto que es el malo de la película que se llama ácido láctico Que estaría representado por estas chapitas de color blanco que veis aquí El ácido láctico vendría a ser algo así como el precio que tenemos que pagar por producir energía Cuando el oxígeno no está presente o está presente por debajo de los niveles que tendría que estar Para conseguir la energía de la forma aeróbica A resumidas cuentas, si hay presencia de oxígeno es sistema aeróbico Si hay presencia deficiente de oxígeno o directamente no hay presencia de oxígeno es sistema anaeróbico Para activar cualquiera de los dos sistemas anaeróbicos que tenemos tenemos que trabajar a un ritmo muy muy alto Estamos hablando de entre el 90 y el 100% de nuestra intensidad máxima Y lo que va a diferenciar al sistema anaeróbico láctico del sistema anaeróbico aláctico Es precisamente la presencia de ácido láctico Que eso viene condicionado además por la duración del ejercicio en cuestión Y por lo tanto de la creación o no de ácido láctico Vamos a ver, déjame explicaros, esto que he dibujado aquí, no sé si se va a poder ver bien Es una línea del tiempo que va desde los 0 segundos hasta los 120 segundos que están justo aquí Que serían 2 minutos, ¿vale? Si seguimos esta línea del tiempo vamos a llegar hasta los 20 segundos Que es donde aproximadamente se divide el anaeróbico aláctico del anaeróbico láctico Hasta aquí podríamos hacer un ejercicio de máxima intensidad hasta 20 segundos Y nuestro cuerpo todavía no habría generado el suficiente ácido láctico como para intoxicarnos Como para acidificar, creo que se dice correctamente así Todo nuestro medio, los músculos y la sangre Pues bien, todo esto aquí dentro en esta zona todavía no existiría Por lo tanto, todo el trabajo que hagamos a máxima intensidad Dentro de los primeros 20 segundos Será trabajo anaeróbico aláctico Por contra, todo aquel trabajo de máxima intensidad Que realicemos desde los 20 segundos hasta los 120 Hasta que hagamos 2 minutos Ya tendrá presencia de ácido láctico Y por lo tanto ya le llamaremos anaeróbico láctico Vamos a ver que no quiero que nadie se me maree con tanta cuestión teórica Vamos a llevar todos estos conceptos a la práctica para que sea más fácil de entender Imaginar que vamos a hacer unas series anaeróbicas alácticas Como os he dicho, recordar entre 5 y 20 segundos a máxima intensidad Con lo cual deberíais marcaros un recorrido, una línea recta En una zona descubierta puede ser para no atropellar a nadie Porque vais a llevar mucha velocidad Y es cuestión de prepararse bien la salida Y desde el primer segundo máxima intensidad Hasta que alcanzáis el otro punto No voy a hablar de distancias Porque quiero que cada uno lo adapte a su deporte Lo importante es el tiempo de ejecución Esos entre 5 y 20 segundos que vais a estar dándolo todo Muy importante cuando acabáis la serie Volver a recuperar de forma activa y completa Eso quiere decir que deberíais volver al trote Para reabsorber el mínimo ácido láctico que hayáis podido generar con esta serie Y tenéis que esperar lo suficiente Como para que vuestro latido de vuestro corazón Baje por debajo de aproximadamente 120 pulsaciones O el 60% de vuestro ritmo cardíaco máximo Un buen bloque de entrenamiento anaeróbico aláctico Podría ser un bloque de 8 repeticiones de las series que os acabo de mostrar ahora Con su descanso completo entre medio, etc. Una vez hemos acabado con las series anaeróbicas alácticas Podemos hacer un nuevo bloque de series anaeróbicas lácticas Son combinables, no pasa nada, se puede hacer Siempre y cuando tengamos en cuenta que tenemos que aumentar la distancia Para que la duración del ejercicio sobrepase los 20 segundos Y dependiendo de nuestro objetivo final Eso ya os lo marcará el entrenador Y sobre todo de nuestro estado de forma Vamos a hacer series de 30 segundos Series de 1 minuto Series de 1 minuto y medio Eso ya depende de cada uno Y sobre todo que os lo marque el entrenador Así que siguiendo el ejemplo de las series anteriores Sería cuestión de hacer el recorrido más largo Y también desde el primer momento empezar al máximo ritmo que podamos Es inevitable que al aumentar la duración del ejercicio El ritmo pueda bajar un poco Incluso del 100 bajar al 95 O dependiendo de lo largo que sea Incluso al 90% de nuestra capacidad máxima Pero es completamente normal No pasa nada Lo importante es que siempre estemos trabajando A un ritmo superior de lo que nuestro cuerpo es capaz de consumir oxígeno De esta manera estaremos produciendo el malo de la película Que es el ácido láctico ¿Qué beneficio nos va a dar el entrenamiento anaeróbico láctico Las personas que hacemos deportes de resistencia? Me parece como que no tenga que enganchar la cosa Pues bien, todo es necesario Porque el anaeróbico láctico lo que nos va a dar es mucha más potencia Nos va a dotar de fuerza práctica De fuerza ejecutable durante el movimiento de nuestro deporte Y sobre todo nos va a permitir aumentar el ritmo Variar nuestros ritmos dependiendo del momento de la carrera Si todo esto además lo combinamos con el entrenamiento anaeróbico láctico Lo que vamos a poder hacer es Todo lo que trabajamos en el anaeróbico láctico Potenciarlo muchísimo más Tener la capacidad para cambiar de ritmo Pero además para sostenerlo durante más tiempo Eso quiere decir que en un momento dado Tengo que subir un puerto O tengo que hacer un sprint Porque tengo al rival justo al lado Voy a poder sostener ese sprint No solo durante 20 segundos Sino durante un minuto o dos Etcétera, etcétera Esto nos va a dar una clara ventaja Sobre el resto en el momento de la competición Porque vamos a ser capaces de mantener ritmos muy altos Algunas intensidades muy altas Pero durante más tiempo que nuestros competidores que tenemos al lado De hecho el entrenamiento anaeróbico láctico Es bueno, es uno de mis favoritos Es fascinante porque puedes llegar a trabajar múltiples áreas Creación de lactato, tolerancia de lactato Reabsorción del lactato Y todo esto, si lo trabajas muy bien Puede llegar a darte unos beneficios increíbles Que nunca antes habías llegado a conocer si no lo habías hecho Pero también es cierto que estamos hablando ya de un nivel muy avanzado De algo que seguramente tendríais que hablar con vuestros entrenadores Y que si lo meto en este vídeo Me va a durar como media hora solo el vídeo del tema de entrenamiento anaeróbico Así que en todo caso me lo dejo para más adelante Si alguien cree que puede ser interesante para él Hablar más en profundidad del anaeróbico láctico Dejándolo en comentarios Y valoraré a ver si podemos hacer un vídeo sobre ello Espero haber ayudado a más de uno con este vídeo A entender de qué manera funcionan los sistemas energéticos dentro de nuestro cuerpo Espero que os haya gustado tanto Que me deis un me gusta así muy grande Y os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho Y chicos, ser muy felices y entrenar mucho ¡Chau!